Una delegación del Ministerio de Gobernación viajará esta semana a Estados Unidos para conocer el uso de la tecnología en las pruebas rápidas de ADN aplicadas a menores migrantes, con el fin de establecer que no sean niños robados o alquilados para ser usados por los indocumentados, informó el titular de la cartera, Enrique de Henghart. El tema del viaje a Estados Unidos tiene una relación directa con el conocimiento de la tecnología del uso del ADN. Es importantísimo que hagamos otra vez ese refuerzo del mensaje, en el sentido de que no vamos a permitir que las estructuras criminales se sigan llevando a nuestros niños de forma ilegal. Eso no es irregular, eso es ilegal. Tenemos conocimiento de algunos casos a nivel centroamericano en donde menores de edad han dado la vuelta hasta ocho veces. Quiere decir que han ido y venido de su país hacia Estados Unidos ocho veces y eso no se vale. Y eso es lo que vamos a combatir y ese es uno de los objetivos específicos del trabajo que estamos haciendo. El ministro explicó que el sistema se aplicará en el territorio nacional a corto plazo, en las principales fronteras del país y fortalecerá la lucha contra las estructuras que trafican con personas hacia Estados Unidos. Como es conocimiento, los hermanos de la región tienen libre movilización en nuestro territorio. Cualquier habitante que desee solicitar el apoyo del Estado guatemalteco lo puede hacer sin ningún problema, destacó Deckenhart. Que un país como Estados Unidos nos vea como un país seguro, en un principio es sumamente positivo. El hecho de que ellos consideren que estas metodologías se puedan desarrollar en Guatemala, ponen a Guatemala en un plano sumamente bueno. Bueno, no cualquier país es tipificado como Estados Unidos, es como un país seguro. Y creo que ese es el trabajo cabalmente o el resultado del trabajo que el Ministerio de Gobernación está haciendo. El titular de la cartera del interior recordó que con las firmas de los convenios con Estados Unidos se busca enfrentar a las bandas criminales que trafican con la migración irregular, pero también hay que generar propuestas y herramientas que combatan dicho mal. Para Desinterinformo, Noe Pires. Gracias.